En el Panteón Municipal de Zapotlarejo, nos platica el sepulturero Nieves, que recuerda una anécdota muy particular, y que hoy queremos compartir con usted en este Día de Muertos. Nos platica que hace algunos años, llevaron a una persona de la tercera edad, pues la cual ya no tenían familiares, y lo dejaron en el descanso a la entrada del cementerio, mientras se preparaba la fosa para darle cristiana sepultura. Cuando regresaron para llevarlo a la tumba, se encontraron con el problema, el ataúd era extremadamente pesado y pues no podían levantarlo. Nieves comentó. Estamos haciendo nuestro trabajo, permítenos sepultarte y darte cristiana sepultura. Y al intentar levantarlo de nuevo, notaron que el ataúd había cambiado, ahora era muy liviano. Sorprendidos, lograron llevarlo a su última morada y le dieron cristiana sepultura. La experiencia dejó a todos con una sensación de misterio y respeto por los que han partido, especialmente en un día tan significativo como el Día de Muertos. Esta anécdota es contada por el cronista del Archivo Municipal de Zapotlanejo. Si le gustó esta historia, esta anécdota y quiere conocer muchas historias más sobre el cementerio sobre Zapotlanejo, déjenos su comentario abajo del video. Día de los Muertos, una fecha de todos los mexicanos.